Música Suman 42 denuncias interpuestas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra de la actuación de fuerzas de seguridad en Tierra Caliente, informó el Ombudsman José María Cáceres Olórzano en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y la CDH por una cultura de respeto de los derechos humanos. Más de 40, en el último reporte tengo 42. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, nada más. El año pasado fueron 200. Comentó que las quejas de la ciudadanía de Tierra Caliente en su mayoría son contra la Policía Federal y el Ejército Mexicano. Y tenemos todas enderezadas, la gran mayoría en contra de la Policía Federal, cuatro en contra del Ejército Mexicano y todas, por ser competencia, se canalizan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha estado presente en Antunes, en Arteaga, en Mújica y en Apatzingán constantemente. En lo que respecta a los dos casos de tortura que tienen registrados en el mes de diciembre en el municipio de Lázaro Cárdenas, Cáceres Olórzano comentó. Tenemos documentado el dicho de las personas en Lázaro Cárdenas por parte del Ejército Mexicano, una persona de la tercera edad que fue amenazada por cortarle sus partes nobles y no mencionar dónde estaba el armamento. Y la otra, una violación de una señorita de 19 años. Nos parece muy lamentable estos hechos, esperemos que no sean ciertos, pero de ser así el Ejército Mexicano debe de conducirse con mucha honradez. Concluyó que respecto a las desapariciones, la CDH tiene datos por propia voz de los pobladores. Son aproximadamente 300 personas las que se contabilizan junto con los desplazados al estado de Colima. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.